el tiempo también es noticia con isidro cano luna isidro cano luna qué tal qué gusto saludarles en este viernes 15 de abril de 2022 reciban un afectuoso saludo de isidro cano luna a través de esta su página el tiempo también es noticia aún con la presencia de una débil línea frontal en calidad de semi estacionaria sobre la porción norte del golfo de méxico las temperaturas siguen siendo notablemente elevadas en todo el territorio veracruzano al retornar el flujo de aire marítimo tropical que sobre todo el fin de semana nos va a traer temperaturas y sensaciones térmicas en considerable incremento las temperaturas para este viernes en el norte de veracruz entre los 29 y los 31 grados en tuxpan cosa rica martínez de la torre plapacoyan misantla en papantla cielo nublado a parcialmente nublado ambiente caluroso abochornoso con vientos del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora en tecolutla nautla y vega de a la torre máximas en 27 y 28 grados los vientos del noreste con rachas de 40 kilómetros en horas de la tarde en la región montañosa central jalapa cuatepec jico teocelo máxima en 27 y 28 grados parcialmente nublado nieblas nocturnas vientos moderados del sureste en la zona de las altas montañas en orizaba 29 grados en córdoba y por fin 31 grados medio nublado no se descartan algunas lluvias en la tarde con aisladas tormentas eléctricas viento del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora en la costa central puerto de veracruz boca del río y alvarado parcialmente nublado bochornoso brumoso temperatura máxima en 30 grados sensaciones térmicas en 32 y 33 grados con vientos del noreste en 30 a 40 kilómetros por hora en la cuenca del papaloapan tierra blanca cosamaloapan o estatitlán tres valles espejado a parcialmente nublado temperaturas en 39 a 40 grados a la sombra sensaciones térmicas en 44 y 45 grados con vientos moderados del este y noreste en la zona de los tucnas capemaco santiago y san andrés una máxima en los 31 y 32 grados parcialmente nublado con vientos del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora y en el sur de veracruz cuachacual con minatitlán las chuapas ambiente caluroso a bochornoso temperatura que alcanzará los 29 a 31 grados sensaciones térmicas en 35 y 36 grados con viento del norte y noreste moderada velocidad 30 a 40 kilómetros por hora algunas rachas de 45 y 50 kilómetros por hora reciban un afectuoso saludo de isidro canoluna en este viernes 15 de abril de 2022 recordándoles que el tiempo también es noticia en este viernes 15 de abril de 2021 recordándoles que el tiempo también es muy importante Gracias.